El día de hoy toca carrera de vacas. La ganadora será puesta en libertad. ¿Cuál ganará? Deja tu comentario inmediatamente. Sobre la votación, ¿ganará la número 1? ¿Ganará la número 2? ¿Ganará la número 3? Colócalo en los comentarios, a ver si eres capaz de predecir el resultado final. Ahí vamos. Le tiramos velocidad a cada una de estas vacas. Perfecto. Perfectísimo, las vacas están puestas en su lugar. La cuenta de 3 me voy a echar para atrás y ya empezarán a correr. 1, 2, 3. Vamos a ver carrera de vacas. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? La vaquita de número 3. Vaquita número 3 ha ganado, por lo tanto la ponemos en libertad y la eliminamos hasta que se vuelva una vaca gigante gorda y explote.